Recuerden que a diferencia de los aines, el acetaminofén es un débil inhibidor de la ciclooxigenasa, por lo tanto no afecta de manera significativa la síntesis de prostaglandinas. Esta es la razón por la cual no comparten muchos de los efectos adversos que pueden derivarse precisamente de esta situación. A nivel renal, con el uso de acetaminofén no se compromete el flujo sanguíneo glomerular, tampoco se compromete el flujo tubular. Esto resulta relevante en aquellas condiciones donde existe alta producción de sustancias vasoconstrictoras, como ocurre en los pacientes deshidratados. Como nefrólogo pediatra, considero que en estas circunstancias particulares, el acetaminofén es un medicamento con un buen perfil de seguridad, ya que el riesgo de producir lesión renal es bajo.